Esas son algunas de las imágenes de la protesta que a través de las redes sociales lograron derrotar la censura gubernamental y las agresiones contra los periodistas y la libertad de prensa. Lamentablemente, el saldo para los reporteros que informan sobre las protestas ha sido fatal. El sábado por la noche, el periodista y propietario del noticiero El Meridiano en Bluefields, Ángel Gaona, fue asesinado en esa ciudad cuando cubría las protestas contra la reforma a la seguridad social. Gaona, que también era colaborador del Canal Estatal 6, estaba transmitiendo en Facebook Live un enfrentamiento entre las tropas de antimotines y los manifestantes cuando fue alcanzado por una bala en la cabeza. Nosotros condenamos este crimen y demandamos a las autoridades que realicen una investigación para que los culpables sean procesados ante la justicia y que nunca más un periodista sea agredido o asesinado mientras realiza su trabajo profesional. Los periodistas no solamente han sido víctimas de agresiones físicas y asaltos mientras están cumpliendo con su labor, sino también de una odiosa censura ilegal e inconstitucional ordenada por el presidente Ortega a través de Telcor, que suspendió del servicio de cable la señal televisiva de 100% Noticias. El director de este medio, Miguel Mora, denunció la censura en nuestro programa esta noche. Miguel, ¿cuál fue la explicación oficial que le dieron las autoridades de Telcor para sacarlas a ustedes del aire? Oficialmente no se dijo nada. Extraoficialmente se nos pidió que en vista de los ambientes de enfrentamiento, de marchas y contramarchas, plantones y contraplantones, no emitiéramos noticias de cobertura, no le diéramos la cobertura debida. Además se nos pidió que varios programas de carácter independiente que están en el canal fueran suspendidos de su programación por azuzar supuestamente a la violencia o por estar en oposición a lo que son las medidas que recientemente tomó el presidente de la República. Estamos hablando de que pedían que suspendiéramos Jaime Arellano en la Nación y Café con Voz y que dejáramos de cubrir el ambiente de conflicto que hay hoy por hoy en las calles. ¿Con quién hablaste? ¿Quién fue el que te dijo esta información? ¿El mismo director, presidente de Telcor, Orlando Castillo? Sí, Orlando Castillo me llamó y me dijo que necesitaba platicar conmigo. Yo accedí a la reunión y me planteó esa solicitud de parte del presidente de la República. Ustedes se negaron como medio de comunicación, continuaron con su cobertura especial sobre las manifestaciones que ha habido en Managua a partir de la oposición de un gran sector de la población a las reformas en la seguridad social y también vos hiciste unas críticas bastante duras por las agresiones que sufrió un periodista de tu equipo. ¿Cómo calificas esta decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de hacer una censura abierta a un medio de comunicación? En este caso, a 100% de noticias, pero también fue censurado el Canal 12. Un grave error. Es un grave error porque no hay ninguna explicación para censurar. Es ilegal, es un abuso de poder y es un gran error que le va a traer muchos costos políticos. Nuestro principio periodístico, en primer lugar, es hacer la cobertura de vida sin tomar bandos y sacar lo que está pasando en la calle. Si a nosotros, no a este gobierno, otros gobiernos también nos han dicho no hagan esto, hagan lo otro, siempre hemos sostenido y es la base de la línea editorial de 100% de noticias de que nosotros nos apegamos a nuestros principios éticos, periodísticos. En este caso, con todo lo que me dijo el presidente a través del director del Corp, pues yo le dije que no podíamos hacerle caso porque en todo caso estaríamos violando un principio ético de nosotros que es la libertad de prensa y particularmente la libertad de expresión y de información no solo de Jaime Arellano, los periodistas que estamos ahí, sino de todos nuestros televidentes. A fin de cuentas, nosotros como periodistas nos debemos a nuestros televidentes, a los ciudadanos que nos miran. No importa qué ideología política tengamos. La verdad es terca y tiene en solo lado la mayor parte de las veces. Qué llamado le haces vos a las autoridades del Corp, pero también al presidente Daniel Ortega. Ustedes han estado fuera del aire, en cable, desde las 11 de la mañana de hoy. Sí. En primer lugar, me sumo al llamado del COSEP, que recapacite, que está cometiendo muchos errores, que se está yendo contra un principio sagrado de los nicaragüenses que nos ha costado muchos conflictos, mucha sangre, mucha muerte y que al final de cuentas él va a perder ante la opinión pública por volver a cometer un error que dijo que nunca volvía y lo iba a cometer. Como fue de censurar en los 80, se comprometió incluso en la campaña política que jamás iba a censurar otro medio y está cometiendo el mismo error. Yo lo llamo a la sensatez y a respetar la Constitución y nuestro derecho de empresario y nuestro derecho como periodista a la libertad de prensa y como ciudadano a la libertad de expresión. Además del asesinato del periodista Ángel Gaona en Bluefields y la censura a 100% noticias, el viernes por la noche en León se produjo un ataque contra Rayo Darío, que produjo un incendio y la destrucción total de esta radioemisora. Nos acompaña su director y propietario, Aníbal Toruño, quien en ese momento a las 6 y 30 de la noche se encontraba en la cabina de esta radioemisora. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Carlos. Gracias por el espacio. ¿Cómo se produjo este ataque y el incendio? Bueno, básicamente a las 6 y media de la noche estamos trabajando en cabina con nueve periodistas. Escuchamos un golpe, no le di mayor importancia, y luego cuatro minutos después una explosión inmensa en donde hace caer las lámparas, se va la luz y hay fuego por todos lados, nos quedamos encerrados en cabina y en ese momento tratamos de salir por el acceso normal y había fuego igual. eventualmente fueron los vecinos, cuando veía aquel incendio y nadie podía salir, que quebraron la puerta lateral de la otra casa y nos sacaron por la puerta lateral que había una conexión con la otra casa. Esa misma noche en León se produjeron otros ataques e incendios a edificios públicos o asociados al frente sandinista. En este caso específico, ¿usted puede identificar quiénes fueron los responsables de esta agresión? Bueno, mira, en realidad que cuando yo escuché el incendio al Cubún, el incendio al mercado, entendí que eran acciones propias de la juventud sandinista para quemar edificios y desvirtuar y descalificar el movimiento estudiantil. Pero también caí en cuenta que era el momento muy probable porque nos habían avisado de que iban a atacar la radio. Asumía que en cualquier momento llegaban, les expliqué a quienes estaban, incluyendo mío, que todos tenían la determinación de irse, pero que yo tenía que quedarme ahí porque era mi función de estar al frente de la radio. En ese momento pasaron una hora, hora y pico, y efectivamente llegaron en dos camionetas con 10 personas. Era un equipo en el que era coordinado por Filiberto Rodríguez, un tipo llamado Jimmy. El que vos ves en televisión que está prendido en llamas es porque cuando ellos llegan, quiebran la puerta, le ponen el AK-47 al CPF y le dicen apartate, llevan cinco containers de combustible y los dieron y los esparcieron por toda la casa. O sea, nosotros estamos al fondo, no nos damos cuenta. Y resulta que cuando él se retira dos metros y agarra el mortero y con el mortero lo deja ir adentro del edificio, la explosión es tan grande que sale la bocanada de fuego y le pega a él. Probablemente tenía combustible también. Y lo que ves en el video es el tipo que corre que va prendido y todavía los delincuentes lo agarran y lo meten al vehículo encendido. ¿Delincuentes comunes, personas vinculadas a alguna asociación política? Terroristas de la juventud sandinista tienen que ser y son los mismos grupos de choque. Filiberto Rodríguez es diputado y Filiberto Rodríguez estuvo en la coordinación en el 2008 cuando destruyeron la radio. Entonces es indudable que esté un movimiento coordinado, sopesado para callar la radio. Equivocadamente, porque cuando mataron al doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, creyeron que mataban los ideales y principios de un hombre que trascendía y que aún después de tantos años la prensa continúa y sigue haciendo su labor. Por lo tanto, la radio puede ser destruida muchísimas veces. Lo que va a permanecer son los ideales y principios y capacidad de seguir luchando por los ideales de libertad y democracia. Y que el presidente Ortega tiene que entender que este país tiene que regresar a la senda democrática y crear espacios de diálogo. Y porque este país de nosotros, los nicaragüenses, esa revolución que nos costó mucho, nos las arrebataron. Gracias, Aníbal. Esperamos que se reconstruya Radio Darío y que pronto pueda estar al aire con su radioescuchas. Supongo que están transmitiendo ustedes a través de otra vía por las redes sociales, pero es necesario que la radioemisora pueda volver al aire. Vamos a una pausa y regresamos con la última parte de esta edición especial con el recuento de los días 4 y 5 de la protesta nacional y lo que dijo el presidente Ortega cuando finalmente compareció ante la nación ayer a mediodía.